¡Suscríbete al canal! 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 Ok Y vamos a ver La rosa más fuerte Ok Y vean Esta y esta Yo pensé, dije, se me hace que van a ser iguales Pero realmente no El color es más fuerte, vean que bonito Pensé que estas dos iban a ser iguales Sinceramente, dije, no, no puede ser que sean dos rosas diferentes Realmente si lo son, que padre Ok, y ahora el rojo Ok Me faltó el corazón Díganme que me faltó el corazón Esta Muy bien Esta es que es un color así como Un rojo fuerte Como un Like a brick red sería Que bonito Este está muy bonito Este está un color así como que Entre rojo y café, vean Es un color este Y es un guindo No sabía el color, pero es guindo Es un guindo Ok Ahora este Este es algo así como un Este, como un color frambuesa Un color así Muy padre Me están encantando los colores Sinceramente están muy bonitos Este Aquí hay que escribir y no le he quitado esta cosa Tenemos ahora el morado Este morado está muy bonito también Realmente estoy fascinada con estas plumas Y no porque me las hayan enviado nada más Realmente no Ustedes saben que Si algo no me gusta Yo les digo Y realmente están funcionando bien O sea Hacen lo que prometen Que eso es lo importante Sí Están geniales Los colores están súper bonitos Ok Ahora vamos con un verde Un poco más fuerte Este es como un verde sacate Vamos a ver el verde limón Este es como un verde sacate Este está precioso Este me encanta Este color está precioso Vean eso Vean qué bonito color Este me encantó Creo que eso ahorita Es mi color favorito Yo creo que voy a tener que Escribirlo más por aquí Porque si sigo haciendo las líneas No me van a caber Todavía me faltan un montón Vean eso Ok Ahora vamos a escribir aquí Parkour Muy bien Este está muy bonito Es básicamente como este Pero es un poquito más bajito Yo pensé Que iba a ser Más oscuro Este que este Pero no Siento que este todavía Es más oscuro Me encantó ese color Ese verde está precioso Y ahora vamos con este verde Que es un verde Como verde bosque Este Sí es un verde Así como Casi como gris Como un gris muy oscuro Como un verde ahumado Vaya Y ahora este que es como un aqua Ok Este es muy bonito También está muy bonito Este también Es un poquito más clarito Que el otro Y luego está este Que este es un azul Como un azul cielo Ok Y ahora este que es el azul Es así como que azul Siento como que va a ser El azul normal Por decirlo así Ay Este está bien bonito También Es un azul O sea Ahora sí Clásico El azul clásico Pero está muy bonito También Este me gustó Y este Este es un azul Más fuerte Supongo Sí Es un azul Más fuerte Más intenso Todas las bolitas Aquí Ahora vamos con los cafés Yo creo que los voy a hacer Acá arriba Porque ya no van a caber Ok Tenemos este Que es un café Este está padre Porque normalmente No vemos muchos cafés Entonces está genial Que hayan agregado Un café Porque normalmente yo Bueno al menos yo No recuerdo haber visto Nunca una pluma café A menos que hayan sido En esas De los ochentas Noventas Que traían como Veinte colores Y la planabas uno por uno Fuera de eso Yo nunca Nunca he visto Una pluma café Entonces que padre Este está bien bonito También Este viene siendo Como que un Como un café Color cajeta O sea el negro Que es el clásico negro Sí Realmente Vean eso No se derraman Están muy padres Los colores Eso todo Un arco iris De colores Pero vean Que bonitos Realmente Funcionan Súper súper bien Les digo No es porque Me los hayan mandado Que les esté diciendo Eso Pero realmente Los colores Están bien bonitos Aparte no se derraman Les digo Este Pasó eso Porque yo Le escribí mucho Obviamente Si pones Muchísima tinta Pues obviamente Eso va a pasar Con cualquier material Que uses Y aún así Y aún así No se derramó Tanto Pero Si estás Escribiendo Y quieres Este Realmente No se te va A derramar O sea Vean Se seca Súper rápido Entonces Sí Realmente Me encantaron Estas plumas Vean los colores Que bonitos Inclusive El amarillo Se nota O sea Hay veces Que los colores No se alcanzan A ver Y aquí Realmente Siento que Sí se alcanzan A ver Todos los tonos Este Este Definitivamente Fue mi color Favorito Me encantó Ese verde Está precioso Pero todos Los colores Están muy Muy bonitos Y más que nada Que si realmente Sí secan Muy rápido Porque no se derraman Disculpen mi letra Por cierto Porque escribo Bien feo Pero ¿Qué les puedo decir? Este Pero sí Sobre todo Me emociona mucho Que hayan Cafés La variedad De verdes Y azules Está muy padre Pero Sí Estos son los Parkour Les digo No manchan Realmente Funcionan Hacen lo que Lo que prometen Y aparte Por un precio Muy accesible Bueno Y sumos Estas vienen siendo Como les digo Las plumas De marca Parkour Estas son las plumas De gel En .7 milímetros Trae 20 colores Diferentes Están geniales A mí Me encanta No soy una persona Que use nada más azul Y nada más negro No A mí me encanta Utilizar las plumas De colores Entonces este paquete Está perfecto Para mí Porque Realmente me da Muchas opciones Por ejemplo Se pueden utilizar Para tareas Para Hacer diferentes Anotaciones Si quieres resaltar Algo Puedes En vez de usar Un resaltador Puedes utilizar Si te has escribido Todo de negro Puedes escribir Esa cosita Que quieras recordarte A lo mejor En rojo A lo mejor En rosa A lo mejor En amarillo O hacer O hacer un círculo Alrededor Puedes usarla De esa manera También Yo por ejemplo Yo los utilizo Mucho Por ejemplo Para mi agenda O para mi Para mi diario Que realmente No estoy mucho En mi diario Pero estoy tratando De hacerlo Y siento que esto Me va a ayudar Porque De esa manera Puedo decorarlo Por ejemplo Si es un día Que vayamos a decir Un ejemplo Un San Valentín Puedo escribir Con mi pluma roja O mi pluma rosa O mi pluma Color vino O si es Por ejemplo No sé Un día Que fui A tomar fotos De pájaros O un día Que fui De acampar Puedo utilizar Una verde Una azul Una café Algo que A mi en lo personal Me gusta hacer Yo sé que a lo mejor No es algo que sea Para todos Pero Esa es una opción Para poderlas utilizar Todas Porque yo sé Que a lo mejor Dicen Pero para que quiero Tantos colores de pluma Es que realmente Es muy divertido Hace más divertido A mi también Otra cosa De que me gusta Cuando yo Bueno yo no estoy en la escuela Pero cuando estaba en la escuela Me gustaba tomar notas Y me gustaba tomar notas En colores Y se me hacía más divertido Yo sé Porque a veces decimos Ay tomar notas Es tan aburrido Pero cuando lo haces Con algo que te gusta Vamos a decir En plumas de color Que a mi siempre me ha gustado Eso lo hace más divertido Porque ya por lo menos Hoja no va a estar así Como que Toda aburrida Porque ves colores Está bonita Entonces eso ayuda mucho Realmente ayuda Créanme que ayuda Eso te va a hacer La vida más fácil Más divertida Más ligera Entonces Yo sé Solo son plumas Pero es algo que realmente Te puede ayudar Al menos a mi En su momento me ayudó Y hasta la fecha Yo escribo Anoto cosas Me gusta anotar cosas Tengo un cuadernito En mi bolsa Por ejemplo Donde cuando voy a ir así De compras Que voy a ir a No sé A comprar el mandado Tengo que ir así De que Vamos a hacer esto De comer Tengo que anotar Tengo un cuadernito siempre Y ahí anoto Y anoto en diferentes colores Si ustedes ven ese cuadernito Hay hojas que escribí en negro Hay otras donde escribí en azul En otras donde escribí en verde En otras donde escribí en agua Me gusta escribir con diferentes plumas Y simplemente A pesar de que son cosas equis De que voy a ir a comprar jabón Voy a ir a comprar shampoo Pero simplemente Ver los colores Lo hace ver más bonito Y no sé Es relajante Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like En la cajita de información Como les digo Voy a dejar el link De las plumas Por si quieren pasar a verlas Realmente están muy baratas Para la cantidad que trae Cuestan pues menos de un dólar Entonces realmente Pues valen la pena Aparte de que valen la pena Porque la calidad Realmente yo no los estaría recomendando Si no me hubieran gustado Pero realmente Me gustaron muchísimo Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Thank you for cool I love these pens They're gonna come in very handy They're really really nice Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye